Para todos ustedes, el abanico. ¿Dónde canta la cigarra? ¿Dónde veo morir el sol? Solo puedo regalarte una curiosa canción. Solo puedo regalarte una curiosa canción. El abanico es atuendo, de filigrana al bailar, de filigrana al bailar. El abanico es atuendo, no es tan fácil señorita si usted lo quiere intentar. Abraste su abaniquito cuando vaya a comenzar. Abraste su abaniquito cuando vaya a comenzar. Abraste su abanico es atuendo, no es tan fácil. Abraste su abanico es atuendo, no es tan fácil. Abraste su abanico es atuendo, no es tan fácil. Abraste su abanico es atuendo, no es tan fácil. Abraste su abanico es atuendo, no es tan fácil. Abraste su abanico es atuendo, no es tan fácil. Abraste su abanico es atuendo, no es tan fácil. Abraste su abanico es atuendo, no es tan fácil. Abraste su abanico es atuendo, no es tan fácil. Abraste su abanico es atuendo, no es tan fácil. La ciencia que necesita, la ciencia que necesita Aprender a vanidad, un don aire sin igual La elegancia, su presencia Nadie lo puede negar, que también mucha paciencia Nadie lo puede negar, que también mucha paciencia Un gran gusto estar aquí con ustedes Y quisiéramos darles un pequeño regalo Que espero que les guste Ahora que tuvimos la oportunidad de estar en el país vasco Nos aprendimos una canción en Euskera Y quisiéramos interpretarla para ustedes Junto a la compañía de nuestras hermanas vascas Y bueno, espero que les guste 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 Muchos les parece que soy fuerte Pero en realidad estoy rota por dentro Y bueno, espero que les guste 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 Corte Corte Y bueno, espero que les guste 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 Y bueno, espero que les guste